Por la penúltima jornada de la fase de todos contra todos de la Serie del Caribe 2023, Vaqueros de Montería se medirá contra Tigres del I6 República Dominicana en la tarde de este martes 7 de febrero. La última victoria 5-4 contra Agricultores de Cuba dejó a Vaqueros en la cuarta posición, última casilla para ingresar a semifinales con 3 victorias y 2 derrotas. Una victoria el día de hoy le permitiría a la novena colombiana poner un pie en la siguiente instancia de la Serie del Caribe y continuar con la defensa del título que consiguió Caimanes de Barranquilla en la pasada edición del torneo. Tigres del I6 ostenta el mismo récord de juegos ganados y perdidos que Vaqueros, pero ocupan la segunda posición en la tabla general, un rival directo donde solo resta vencer. El partido entre la novena colombiana y República Dominicana se jugará a las 5 de la tarde en el Estadio La Rinconada. Gracias por ver el video.